... ...bueno va a haber varias coincidencias muy interesantes... ...como el día del libro, el domingo... ...mañana además se celebra la noche en blanco de Granada... ...dedicada a la literatura granadina... ...y además vamos a terminar la feria... ...justo en Vísperas de Puente... ...puente importante en Granada... ...como es el que celebra el Día del Trabajo y el Día de la Cruz... ...y coincidente también con el Puente del 2 de Mayo de Madrid... ...y ya sabéis que bueno... ...Granada es una ciudad muy visitada turísticamente... ...y las expectativas son bastante altas... ...sobre todo en los dos próximos fines de semana. La feria de Granada cuenta con 75 módulos... ...de los cuales aproximadamente unos 10... ...están dedicados a lo que son institucionales... ...entidades públicas... ...y luego el resto de módulos... ...hay una presencia importante de librerías de la ciudad... ...que son digamos la columna vertebral de la feria... ...de hecho los dos promotores de la feria... ...son la Asociación de Comerciantes del Libro... ...y la Asociación de Editores Andaluces... ...y el resto son sobre todo librerías que vienen de fuera... ...o editoriales que vienen desde fuera... ...Granada es muy potente en la producción editorial... ...tanto de aspecto público como privado... ...es bastante importante la producción editorial... ...que es lo que nos da por ejemplo la posibilidad... ...de que este fin de semana... ...aun coincidiendo con un día tan importante... ...como es el Sant Jordi de Barcelona... ...podamos tener suficiente músculo en la ciudad... ...para poder celebrar la feria del Libro... ...y contar con autores de renombre. Sí, yo creo que es fundamental... ...Granada tiene digamos... ...yo podría decir dos instituciones básicas... ...una es la Alhambra y otra es la Universidad... ...por la cual es conocida en todo el mundo... ...entonces la presencia en la Universidad... ...para nosotros como coordinadores de la feria... ...es fundamental ya no solo en la organización... ...que forma parte de la Comisión Organizadora de la Feria... ...sino también bueno... ...pues la potencia académica que le da... ...y digamos esa pátina de conocimiento... ...que le da a la feria... ...si no muchas veces podríamos quedarnos... ...como pasa en otras ciudades... ...es una feria eminentemente comercial... ...aquí se dan los dos aspectos... ...es una feria comercial... ...porque hay que vender libros... ...que es el objetivo... ...pero también es una feria... ...donde lo que se brinda es el conocimiento... ...bueno, nuestro equipo lleva tres ediciones... ...empezamos justo después de la pandemia... ...tenemos referencias por supuesto... ...de cómo han ido las anteriores... ...cuarenta y tanto... ...cuarenta ferias casi ¿no?... ...pero en general... ...la implicación del público juvenil... ...cada vez es mayor... ...de hecho hay algunos módulos... ...que están dedicados... ...al público juvenil... ...es decir que toda su caseta... ...es de publicaciones dirigidas... ...a ese corte público... ...entonces hombre... ...nosotros en los últimos años... ...sí hemos notado digamos... ...podríamos llamarlo una normalización... ...que es lo que estamos ahora ya entrando ¿no?... ...en esa normalización de la relación del público... ...este tipo de ferias depende muchas veces... ...a lo mejor desde fuera no se entiende... ...depende de claves tan sencillas como... ...pueden ser la distribución de las festividades... ...que hay a lo largo de... ...de la primavera... ...que condicionan mucho... ...en qué fechas puede desarrollarse la feria... ...y sobre todo en algo que tiene mucho que ver... ...con la meteorología... ...que se nos olvida ¿no?... ...es decir... ...como pillemos dos o tres días malos de lluvia... ...las ventas... ...se pueden desplomar ¿no?... ...y al revés... ...el año pasado recuerdo una ola de calor... ...que... ...que afectó mucho a las ventas ¿no?... ...lo que estamos esperando es que bueno... ...que hagan diez días fabulosos... ...y que una vez pasado ya que llueva... ...todo lo que tiene que llover en el país... ...para... ...para que podamos pasar... ...un estupendo verano".